Jejeva Mira, oye Mira, oye Oye, 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 oye Mira, oye Este君 es sin agoso Oye, oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, 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 oye Mira, este sistema es contagioso Déjate llevar, déjate llevar, fute el cuerpo como yo Pronto perderás, pronto perderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, tú hagas toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura Música Mira, oye Música 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 Mira, esta cumbia se la gozo Oye, este riendo cadencioso Música Mira, este baile es contagioso Oye, oye De gozo razonilloso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto perderás, pronto perderás si tú sientes el sabor Música Tú vas a vivir, tú vas a vivir, tú hagas toda la emoción Música 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 Música